Música Música Kon po thera, shiba tu mi asa eche thaki Kon po thera, shiba tu mi asa eche thaki Tumai paile, koi tam boro shukhi Aami boro, dhu kira bondui aami boro dhu khi Tumai paile, koi tam boro shukhi Kon po thera, shiba tu mi asa eche thaki Kon po thera, shiba yal al sa eche thaki Tumai paile, koi tam boro shukhi Tumai paile, koi tam boro shukhi Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!